Aprovechando este encuentro que tengo con todos ustedes y teniendo conocimiento del auto de suspensión del decreto que regula la caza, quiero hacer unas referencias, unas reflexiones. La primera de ellas, desde el Partido Popular de Castilla y León, tengo que decir que respetamos siempre las decisiones judiciales, aunque en este caso hay dudas por cuanto el ponente fue retirado de la ponencia y ha emitido un voto particular que cuando menos cuestiona con mucho fundamento la decisión adoptada por la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En segundo lugar, desde el Partido Popular de Castilla y León apostamos radicalmente por la caza. No solo porque es una parte de nuestras tradiciones, es una parte de nuestra cultura, sino porque además genera oportunidades, empleo, fija población en el mundo rural. Además también es algo muy importante poner de manifiesto la seguridad que significa la existencia de caza cuando hablamos de la sanidad alimentaria, cuando hablamos que la caza regula las especies cinegéticas, regula también la seguridad vial porque pueden producirse accidentes de tráfico o se pueden producir daños en los cultivos por no poder realizar la práctica de la caza que tiene una actividad de control de las especies. Tengo que decir rotundamente, nuestra apuesta es en favor de la caza. He tenido conversaciones con el consejero de Medio Ambiente y le he pedido que a la mayor brevedad posible tome las medidas necesarias para blindar la caza en Castilla y León, para garantizar que se pueda actuar, que se pueda cazar en Castilla y León por todos estos motivos y porque están en juego intereses muy importantes para nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.